Muy buenos días para todos, los saludos de la Universidad Católica de Pereira, invitándolos para que nos visiten. Durante este semestre vamos a estar celebrando los 40 años de fundación de la universidad y vamos a tener una serie de actividades culturales y académicas como motivo de nuestro cumpleaños número 40. Dentro de esas actividades en este momento contamos con la visita muy especial de una muestra de la obra de toda una vida de Lucy Tejada, artista pereirana. Es muy emocionante, es muy hermoso estar en este sitio de la Universidad Católica con 25 obras de mi madre, de Lucy Tejada. Aquí hay una obra muy interesantemente seleccionada que reúne grabado, reúne dibujo y reúne pintura. El grabado en dos subdivisiones, serigrafías y la plancha de acrílico de la cual en el mundo entero, Lucy Tejada fue una inventora. En cantidad de murales, Lucy la mayor muralista de Colombia, no tanto en metros mural, en cantidad y en calidad de diferentes técnicas. O sea, Lucy fue muralista, cumplió con esa determinación, de lo cual cuatro de esos murales hay aquí en la ciudad de Pereira. También Lucy ya lo conocemos, fue dibujante, fue pintora y una mujer que ha sido premiada 13 veces y casi todos los premios fueron equivalentes en dibujo y en pintura. Pero del grabado no se ha hablado tanto y Lucy fue una magnífica grabadora, como se ve en esta exposición. Hay una importancia innovadora de Lucy en la historia del grabado, es que ella no es que cree la plancha de acrílico, pero sí la crea en el sentido que la utiliza en el grabado. Entonces Lucy logra crear una plancha en el sentido que logra demostrar que la plancha de lámina de acrílico puede tener el mismo tiraje que una de metal. Eso es una revolución en grabada. Y Lucy logra introducir el color, como está el ángel del bosque, ese grado que está allí, ese es grabado en acrílico también. Logra, porque imprimir el color, realmente los grabadores de metal son de blanco y negro. Destacada por ser una artista que incursionó en un campo que solo era dominado por los hombres en la década de los 50, Lucy Tejada hizo un gran aporte al arte contemporáneo desde un expresionismo. Es importante que nosotros conozcamos esta visita, conozcamos la obra de Luz y Tejada, porque por ser peregrana tiene una gran conexión con nosotros, porque muestra que Pereira puede ser fruto de grandes artistas. Porque es que ser mujer en los años 20 que ella nació, es lo mismo que mujer en lo que ahora. En esa época era muy difícil ser mujer y menos ser mujer en el mundo del arte. Eso era mal visto y la moral cristiana era muy pesada. Y Lucy se atrevió gracias a una situación que está representada en este cuadro extraordinario, que es la mamá. La mamá es el espíritu que lleva a los hijos Tejada al arte. La mamá es la que trae esos genes que no sabemos de dónde llegaron. La mamá es la que hace que los niños dibujen. Y que los niños no solamente dibujen, sino que amen el arte, amen el hecho de pintar, que es mucho más importante. Pero todo eso es la mamá, ¿no? Y la mamá es esta, la que está en el cuadro. A mi mamá con una palabra y yo, eso yo dije a la honestidad, pero se me olvidó añadir el coraje. Que para ser honesto necesita coraje. Y mamá nunca se dejó prostituir en el sentido del dinero. Lucy era muy exitosa. Lucy vendía casi todo. Era casi una vedeta. Pero nunca, nunca, prostituyó ni a los hijos nos hizo sentir codicia por las cosas. Más bien nos quedamos en el estatus de clase media pero felices y contentos. Lucy Tejada es tal vez la pintora femenina más imaginativa de Colombia. Eso lo digo sin ninguna duda. Como decía la de la composición de la composición. Entonces usted ve, cada mire todos estos cuadros y mira elementos de composición totalmente diferentes. Lucy no repetía cuadros, no repetía esquemas. varía de técnica, cada que podía. Realmente Lucy Tejada convierte en una pintora de exposiciones. Cada exposición es una novedad. Y hizo cosas atrevidas porque, digamos, ella ganaba un premio, le compraban cuadros y de alguna manera era lógico que los compradores quisieran que siguiera pintando lo mismo o algo parecido. No, y salía con otro cuento, entonces no le gustaba. Era muy mal negociar desde ese punto de vista. Un millonario de Medellín le dijo Lucy, le mandó alguien, mandó un pez piloto, como dice mi guay, los millonarios tienen pez piloto y lo reprenden. A comprar toda una exposición y Lucy empureció. Lucy, en vez de sentirse feliz, se contesta de empureció. No la vendió, no se lo puede. Y digo, hay una cosa que yo admiro mucho de mi mamá, era al analizar memorias de las historias de pintoras del mundo. De Leonor Dufi, Leonora Carrington, de Remedios Varo, etc. Lucy es de las pocas mujeres que se atrevió a ser mamá y a ser femenina. Y lo digo en serio. Muchas pintoras de la Escuela de París mujeres importantes, Barón Javier A. Silva, Bárbara Hedward, eran muy buenas expresando pintura, pero querían, entraban como dentro del núcleo de los hombres. Entonces Lucy permitía hacer un cuadro y que reconociera la obra de una mujer. A mí eso me parece formidable. Y se atrevió a ser mamá, porque Lucy transforma, es una mamá. Mucha de su obra, de los niños, es una obra que tiene algún tipo de afán proteccionista. La obra de Lucy Tejada estará con nosotros hasta el 11 de marzo. Estamos en la Pinacoteca de la Biblioteca Cardenal Darío Castrillón Hoyos, en la Universidad Católica de Pereira. De manera que están todos invitados para que aprecien esta hermosa obra y también conozcan nuestro edificio y los servicios que la Universidad tiene para ofrecerles. Además, para las personas que no sean estudiantes de la Universidad, tienen acceso a nuestros servicios. Por aquí, bienvenidos.